Muy bienvenidos a Amor por lo Dulce. Hoy te quiero mostrar cómo hago la crema pastelera de chocolate. Los ingredientes que vamos a estar usando son leche entera medio litro, 100 gramos de azúcar, 2 cucharadas colmadas de cacao amargo, 40 gramos de maicena y una yema. Vamos a comenzar colocando en una olla el azúcar, vamos a colocar la yema de huevo, la leche te aconsejo que la calientes, que la tengas bien caliente en el microondas tres o cuatro minutos para después colocarla a la preparación caliente. Vamos a colocar ahora el cacao, el cacao yo estoy usando cacao amargo, podes usar la cocoa que usas para hacer la leche a los chicos y vamos a colocar toda la maicena. Vamos a mezclar bien los ingredientes y vamos a empezar a colocarle la leche caliente. Colocamos un poquito, entreveramos bien para disolver la fécula de maíz y el cacao. Si querés, los ingredientes secos los podés cernir para que no se formen pelotitas. Si no, no pasa nada, entreverás bien con el batidor y vamos a terminar de incorporar la leche. Seguimos revolviendo para que todo se mezcle muy bien y lo vamos a llevar a un fuego medio alto para que se empiece a cocinar. Ya tenemos todo muy bien mezclado, ahora lo llevamos al fuego. Bueno, y ahora lo que tenemos que esperar es a que la crema espese. Ya se está empezando a cocinar, tenemos que estar revolviendo permanentemente. Bueno, y acá, como ves, la crema ya está espesando. Tenés que revolver permanentemente, no te olvides de eso porque se puede pegar. Acá ya está a punto de romper hervor. Si es que yo no rompo antes la cocina. Seguimos batiendo un poquito más y la retiramos del fuego. Esta crema quedó con una consistencia espectacular. Bueno, y así queda la crema. Como ves, una receta súper fácil. No podés dejar de hacerla. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des me gusta y nos vemos la próxima.